Hola chicos, ¿cómo estás? Hoy vamos a ver la expresión It's time Seguida de 4 Seguida de 4 Seguida de 4 La expresión It's time La vamos a utilizar It's 4 It's 5 It's 4 It's 5 It's 5 Todo El 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 más Es hora de dormir, es hora de comer Y así es ¿Listo? Hey guys, no te olviden de cualquier duda